Nos vamos ahora a la ciudad de Bariloche con el 77% de los votos fue destituido el intendente Omar Goye. Los ciudadanos de la ciudad de Bariloche votaron a favor de la revocatoria del mandato del suspendido intendente en el referéndum que se realizó ayer domingo. Así lo decidió el 77,27% de los votantes contra un 22,73% que se pronunció en contra de la destitución. Ahora se pondrá en marcha el mecanismo para elegir al nuevo intendente de la ciudad y los comicios se van a realizar dentro de los próximos 60 días. Luego de conocerse los resultados, el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnex, expresó que el pueblo pone y el pueblo saca. Goye se limitó a considerar hemos peleado con dignidad. Si bien el voto fue obligatorio, según datos oficiales, se acercaron a las urnas cerca del 60% de los votantes que componen el padrón electoral, que era de 79.650 electores. Solo hubo dos opciones de voto, el sí a la destitución y el no, que implicaba el regreso de Goye al cargo de intendente. Goye votó cerca de las 10 y media de la mañana en el barrio Las Quintas. Allí declaró sentirse muy tranquilo y expresó que cualquiera sea el resultado, hay que respetar la voluntad soberana del ciudadano. Tras conocerse los primeros datos del escrutinio, dijo tener sensaciones variadas, pero evidentemente la tendencia ya se ha hecho irreversible, con lo cual creo que es digno que diga que acepto la derrota de las urnas, pero sin dejar de decir que hemos perdido con dignidad.